El ahorro que significa, y si las funciones son las mismas, pues no tendría que tener dos órganos haciendo las mismas funciones. Diputado, ¿cómo le fue en Querétaro? Supimos que tuvo un viaje, cuéntenos qué hizo. Bueno, en Querétaro se llevó a cabo la reunión de coordinadores parlamentarios de Morena, de los 32 estados. El propósito era ver la agenda legislativa nacional, ver la posibilidad de estar coordinados los 32 estados. Hay temas comunes de las agendas legislativas. Estamos viendo la posibilidad de alinear estas agendas, la federal y la de los estados. Temas importantes como fue la reforma educativa, como fue la conformación de la Guardia Nacional. Como fue la iniciativa de ley de austeridad republicana. En algunos estados hay avances, en otros no, como el caso de Chihuahua y el repaso. Temas, o sea, varios temas comunes que tenemos. Entonces ahí estamos preparando una agenda común para los 32 congresos de los estados. Coordinador, también sobre el tema de la departamentalización de la UAS, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿De la UAS? Sí. Diputado. Bueno, ya la próxima semana termina este periodo ordinario y le toca para el próximo periodo a Morena tener la presidencia. No sé si ya tengan pláticas de quién va a ocuparla o cómo van con estos acuerdos. Bueno, nosotros ya estamos platicando con los diferentes grupos parlamentarios, en el sentido de ir preparando el camino. En estos días hemos estado platicando, pero nos queda mucho tiempo, ya tenemos todo el periodo de la permanente y alguna que otra reunión extraordinaria que pudiera haber. Yo creo que hay tiempo para ir platicando. Últimamente, pues el PAN ha frenado que Morena tome algunos espacios de poder aquí en el Congreso, tal es el caso, por ejemplo, de la Secretaría Interinstitucional. ¿No creen que puede haber un conflicto ahí por el hecho de que les toque a ustedes tomar la presidencia y se opongan o presenten alguna modificación? No, yo creo que hay un proceso ahí de comunicación y de diálogo, de llegar a acuerdos y consensos. Para eso hemos estado platicando, no le veo problema.